Hazlo, tuya es otro el 2 ¡Gol hazlo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Se mamó! ¡Viva la raza de Tigre! ¡Viva la raza de Tigre! ¿Qué ha habido Raza Tigre? Bienvenidos al canal de Mr. Tigre En una reacción más La realidad de hoy va a ser la del Querétaro contra Tigres De la jornada 13 Ahí venimos un poquito tarde Por la complicación de dónde ver el pinche juego Con eso de que lo pusieron por una plataforma exclusiva Ahora, qué coincidencia, ¿no? Que cuando juegue Tigres quieren hacerlo de manera exclusiva Porque saben que la gente paga, que la gente lo ve Pero bueno, por eso nos tardamos un poquito Pero ya estamos aquí Listos para ver el partido Tigre va a jugar ahora un poco diferente En la central va a jugar ahora con un Guayala Gracias a Dios Creo que toda la región lo pedía Acompañado de Angulo Y como laterales Aquino y Dueñas Y también en la parte alta hay cambios En vez de jugar Florian Tová va a estar jugando Nico López Y por la banda izquierda va a estar Sotelo Ahora sí va a jugar un partido completo de titular Esperemos que este partido le ayude a tomar confianza Y que puede explotar toda su capacidad Que sabemos que es un futbolista que marca diferencia Y se va a estrenar Sotelo Vamos Maldito canal pedorro Hace exclusivo su contenido Para un juego contra el peor querétaro Y lo peor de todo es que las transmisiones Y las narraciones son lo más asqueroso que existen O sea Escuchen la calidad de la narración Dios de mi vida y todo eso Es digno de hacerlo exclusivo No mames Ayala Nunca juegas güey Nunca juegas Y cuando te meten haces esas cagazones No puede ser Es culpa, es culpa Ayala No es error arbitral No es nada ¿Qué tiene que andar levantando el pibu Ayala? Ya está fuera el balón No es jugada de peligro ¿Con qué intención levantas la pierna? Sobre todo por cómo anda el arbitraje ahorita en estos momentos en la liga O sea Completamente imprudente la acción de Uwey Ayala Se equivoca, se equivoca Ahora un plan que tenía desde el partido y ya lo echó a perder A pesar de que el rival es fácil Ya se vuelve un poco más complicado al que pueda Tigres Meter gol y ejecutar el plan que tenía el técnico Ya valió madre Por si el juego ha estado asqueroso Asqueroso que este de los juegos Ah, no puede ser, no mames No, ah Errorzote de Ido Errorzote, no puedo creer No puedo creerlo Todo un profesional le brinca la bola de esa manera Está bien aburrido el pinche partido Bien aburrido, no mames No Segunda clara de gol Que le llegan a Tigres Y si no es por los pésimos jugadores de Querétaro Ya estaríamos dos a cero Terrible el partido Terrible Tigres Terrible el Querétaro No, no, no Es un partido hasta ahorita Hasta el minuto 45 Para el olvido, eh Bueno, racitas Se nos acabó el primer tiempo Un primer tiempo para el olvido Para jamás recordarlo Creo que ha sido el primer tiempo más aburrido Que le hemos visto al equipo de Tigres Y bueno, esta también ha sido parte Por el terrible juego que está haciendo Querétaro O sea, terrible Y luego agrégale que expulsaron a Guayala Por una patada que pudo dar Puede ser algo ahí polémico Puede haber sido una expulsión Pero bueno, ya la decisión está Y en modo Tigres no ha tenido nada de oportunidades No sé qué comentarle sobre eso Querétaro ha tenido las dos más claras Y si no es por su poca calidad de jugadores Ya estaríamos abajo dos a cero El piojo tiene que ajustar Para mi candidato a salir sería Carlos González y Zónico López Para poder ajustar ahí en medio campo Tal vez con Vigón O con Córdoba Para poder tener más posición de balón Y generar más jugadas Vamos a ver cómo nos va en el segundo tiempo Tigres, a pesar de la baja de Guayala Sería fácil ganar Contra el plantel de Querétaro Pero bueno, vamos a ver Esperemos que Tigres en el segundo ajuste Y pueda ganar el partido Vamos Bueno, raza, ya empezó el pinche Segundo tiempo Vamos a ver cómo Juega Tigres Como les dije En el término del primer tiempo Tigres hizo un cambio Entró Juan Pablo Vigón Y sacó a Nico López Yo les había dicho Que bien podía salir Nico López O Carlos González Y ahí está El diente la verdad No tuvo nada de participación En el segundo tiempo En el primer tiempo Honestamente ningún equipo Digo, ningún jugador Perdón No, no mames No mames Ay, licito santo Nada más porque los delanteros de gallos En los poderes son malísimos No, ya iríamos perdiendo este juego Uy, mi amor ¡Bruh! 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 ¿Qué estaba haciendo, Antonio? Con la repetición La había hecho mamalona, güey Pero pinche ariflazo O sea, no, güey No, es que era así Incluso venía Vigón solo Sí ¿Pudo dársela a Vigón? Sí Mira, mira Si se la da a Vigón Era Goli No, no, ya se me voy No, no puede ser, güey ¿Cómo marcas penal? Mames Sí, por si Pizarro estaba haciendo un partido pésimo, güey Ahora provoca un penal, güey ¿Qué hiciste, Guido? ¿Qué hiciste? Ah, no, güey ¿Sí fue penal? Sí, güey Llegó, bueno, el pie arriba, güey Tacos arriba, mira No, brother No, Pizarro, ¿qué estás haciendo? Raro el Pizarro, güey El favor más experimento de Tigre, güey No, no mames No puede ser Sí, mira ¿Cómo? Le pone los tacos, Martínez Ah, no creo que lo va a campeonar Ah, excelente No lo marcaron Muy bien Aplausos para el Vani Para el árbitro, pues ¡Oh! ¡Qué atajada, brother! ¡Qué atajada, güey! ¡Qué atajada, güey! ¡Qué atajada, güey! Uy no, no fue gol ¿Quién fue que lo sacó? Angulo Quiero ir a la mano tan fuerte Y Angulo, excelente Angulo está hecho un crack en la defensa Pero es el mejor central ahorita de Tigres Y de toda la ligera donde cae Gracias a ti A ver donde está el poder Hazlo, tú y eso te lo Gol, hazlo, que gol Se mamó Que pinche golazo eso Tedro No seas mamón Se mamó Se estrenó Se lo dije Se iba a estrenar este partido Que golazo sacaba Que pinche golazo Vamos Vamos No, que golazo Y se la toca a Soteldo Que se para Justamente Que golazo Que reglazo Que golazo Que golazo Y toma la pelota Se quitó la playera Ay, Dios No puede ser No seas mamón No No No, Soteldo Nos acaban de expulsar a Soteldo Segunda Amarilla Creo que se le olvidó Que lo habían amonestado antes La emoción del golpe La playera De modo Está bien No No Ay, Diosito Está mal Nada, señor Ya Se acabó Ganamos el partido Vamos Espera que lo pite el árbitro Venga Vamos Vamos Ganamos Ganó la U Sí Venga Tres puntos más a la bolsa Y momentáneamente Nos ponemos en el primer lugar Otra vez A esperas de lo que haga Pachuca el día de mañana Contra Cholos Tigres está ahorita En el lugar Número uno En el número uno Rafa Así es Pues bueno Fue un partido Complicado desde el inicio Muy trabado Muy entrecortado Después se viene Una expulsión De Buguito De Buguito Allala Lamentable Y bueno Se condiciona el partido Completamente Pero la garra de Tigres Y los buenos cambios Del Piojo Esta vez Bueno Sí fueron buenos cambios No como en el partido pasado Nos ayudó a poder sacar el resultado Y bueno La genialidad De Sanzotelo Del Maguito Impresionante Un golazo De 10 Se tenía que estrenar Se estrenó En un partido complicado Y nos da 3 puntos Después destacar La gran labor defensiva De todo el equipo En general Gran labor De Nahuel De Angulo Sobre todo Para mí Fue uno de los jugadores Del partido Junto con Sotelo Que se aventó el gol Excelente trabajo defensivo Al equipo Y nos llevamos Los 3 puntos A casa Venga señores Espero te haya gustado La reacción Suscríbete Dale like Comparte la reacción Vamos Vamos Arriba Tigres Y Mr. Tigre Papá Vamos Stop ¡Gracias! 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 ¡Gracias!